Y ya llegó tu grupo, el soy un jumbiero, para ti Me querrás cuando me marche, cuando sepas el instante que contigo no estaré Cuando llores por las noches y recuerdes tus reproches, sentirás enloquecer Me querrás que estoy seguro, de que es tu maldito orgullo, el que impide que comprendas lo que sientes tú por mí Me querrás cuando me marche, cuando sepas que perdiste, a quien más te hizo feliz Sé que te dolerás, sufrirás y llorarás desconsoladamente Y si arrepentirás, sufrirás y rogarás, pidiendo crecer Me querrás cuando me marche, cuando esté lejos de aquí Y ya extrañarás lo mío, cuando tengo este frío Y ya no esté junto a ti Me querrás cuando me marche, cuando sepas el instante que contigo no estaré Cuando llores por las noches y recuerdes tus reproches, sentirás enloquecer Me querrás que estoy seguro, de que es tu maldito orgullo, el que impide que comprendas lo que sientes tú por mí Me querrás cuando me marche, cuando sepas que perdiste, a quien más te hizo feliz Sé que te dolerás, sufrirás y llorarás desconsoladamente Y te arrepentirás, suplicarás y rogarás, pidiendo que regreses Me querrás cuando me marche, cuando esté lejos de aquí Y extrañarás lo mío, cuando tengo este frío Y ya no esté junto a ti Sé que llorarás, mi vida Sé que sufrirás por mí